El templo y barrio de San Juan, al noreste de la ciudad de Morelia, están fuertemente ligados al origen mismo de la ciudad. Pues se remonta a los orígenes fundacionales de la misma Valladolid. Gente proveniente desde lugares como Tlaxcala, México y Texcoco, entre otros, contribuirían al desarrollo de la naciente ciudad. El nombre original del barrio era el de San Juan de los Mexicanos, y fue el barrio de indios más antiguo de la ciudad, y cuyo templo, el de San Juan, fue edificado alrededor del año de 1543. En su altar está el Cristo de San Juan, cuya producción data de la época virreinal. El nombre del barrio responde al santo patrono San Juan Bautista, y en cuyo primer templo ofició su labor el cura Fray Pedro de Almonacid, quien cumpliría con sus labores tanto con españoles como con indígenas. Antiguamente, el barrio de San Juan de los Mexicanos contaba con su propio cementerio, el cual estaba dedicado para la población nativa del barrio. Sin embargo, fue clausurado hacia finales de la segunda mitad del siglo XIX, después que la peste del cóldera que cayó en la ciudad, y de que fuese inaugurado el nuevo panteón municipal, ese espacio donde se localizaba el cementerio fue destinado para utilizarse como mercado. Dicho mercado recibe el nombre de San Juan, aunque el nombre que recibió con carácter oficial fue el de Mercado Revolución. Hacia finales de la primera mitad del siglo XIX, en el año de 1844, se contempló la edificación de una plaza de toros, se tuvo como obra terminada en seis meses, y se inauguró el primero de noviembre de ese mismo año. En dicha plaza cabían, según los recuentos y recuerdos, una cantidad aproximada de 3,000 personas. Para la inauguración, se contó con varias corridas de toros que procedían de las cuadrillas de los hermanos Ávila. Respecto al templo, originalmente estaba edificado arquitectónicamente más modesto, similar a cómo fue la elaboración de los primeros templos en la ciudad, y cuya construcción en materiales más resistentes tomaría algunas décadas más. Siendo todavía a mediados del siglo XVIII que se encontraba en obras dicho templo. En la actualidad, el templo se encuentra inmerso entre un sinnúmero de edificaciones más contemporáneas, desde el Mercado Revolución, que popularmente la gente conoce como el Mercado de San Juan, la nueva Tu Plaza de San Juan, las oficinas de un banco a un costado, etcétera. Ahora bien, la desaparición de edificaciones más antiguas ha dejado al templo en un estado de aislamiento arquitectónico, un vestigio de otro tiempo, un pequeño atisbo de lo que era originalmente el barrio de San Juan de los Mexicanos. De las construcciones habitacionales no queda prácticamente nada. Las construcciones han sido remodeladas y reconstruidas para adaptarse a las necesidades modernas. Ya sea por el carácter habitacional o por la tendencia hacia lo comercial que ha ido cobrando vigencia, las zonas más próximas al mercado y al templo que han visto sus calles poblarse de numerosos establecimientos y negocios que abastecen a los vecinos e incluso a población de otros sectores de la ciudad que se trasladan hasta las inmediaciones del mercado en búsqueda de productos específicos, el barrio de San Juan, desde su fundación hace casi 500 años, se ha encargado de abastecer y proveer a un sector de la población moreliana adaptándose a las diferentes temporalidades y necesidades de esta ciudad. Todo el sistema al pueblo.